Hola que tal amigos pecesuelos, el día de hoy vamos a estar hablando del uso y los beneficios de la sábila en nuestro método de crianza y reproducción de vetas. La sábila nos va a ayudar a curar las aletas rotas de nuestros peces. Si muchas veces el pez se lastima con algún objeto de nuestra pecera, de nuestro acuario. O otras veces en el proceso de reproducción, tanto el macho como la hembra salen lastimados en el cortejo. La sábila tiene propiedades regenerativas, no solo con los seres humanos, sino también con los peces. Una vez dada la explicación, vamos a proceder a enseñarles a cómo aplicar correctamente la sábila en nuestros vetas. Ok, muchos conocen que la sábila ayuda a regenerar las aletas de nuestros peces, pero no saben cómo aplicarlo. Entonces, el día de hoy lo vamos a aprender. El primer paso va a ser tratar de eliminar toda esta baba amarilla que sale cuando nosotros cortamos la hoja de la sábila. ¿Cómo hacemos esto? Colocando nuestra hoja de sábila en un recipiente con agua. Esto va a quedar reposando durante 24 horas. Bueno chicos, una vez haya pasado 24 horas, el agua se va a tornar amarillenta. Eso es normal, no se preocupen. Ya todo el residuo amarillo se va a eliminar. Entonces, lo que vamos a hacer es recortar con un cuchillo los bordes de la hoja de sábila. Bueno, ya acabo de hacer los cortes aquí en los bordes de la hoja. Lo siguiente será retirar la capa superior de la sábila. Ok, la voy a retirar y vuelvo al video. Bueno, ya hemos retirado la parte superior, ¿no? Ok, entonces lo siguiente será coger la sábila, que es la babita de aquí. Recogerla con una cuchara y colocarla en un recipiente. Bueno chicos, una vez retirada la sábila, esta babita de acá la colocamos en un plato. La colocamos en un plato y la mandamos a la licuadora. Esto que sacamos lo pasamos por un colador o cernidera para intentar eliminar grumos. Y listo, ya tenemos nuestro gel. Aquí tengo un beta, lo acabo de poner en una botella para que puedan ver cómo debería ser. Imaginemos que este es nuestro acuario hospital. Colocamos una cucharada de nuestro gel dentro del acuario, o mi botella en este caso. Cada dos días hacemos cambios de 50% de agua, agua limpia, sin cloro. ¿Sí? Cada dos días. Todo eso a lo largo de una semana. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy, hayan aprendido. Si es así, no se olviden de dejar su like, suscribirse. Aquí ya les voy a dejar más videos en el que pueden informarse y aprender. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos. Gracias.